Para mí, yo siempre lo sigo sosteniendo, es una justicia que siempre intentó esconder el esclarecimiento. A par todo, yo investigo, aporto pruebas, testimonios, y ellos tapan, tapan, tapan. Es una lucha, la verdad, muy desigual. Yo voy con un escarpariente y ellos tienen armas nucleares, ¿no? Sí. A ver, a la expectativa, lo que pueda parecer, igualmente, ellos apuntan a que aparezca algo en la tablet, y yo sigo sosteniendo que es un chiste. ¿Que la tablet filmó cuando Rigoni mató a Natacha? ¡Y no! Lo de la tablet es la cuarta carta que tuvieron ellos cuando la trabaron en su momento, y no es casual que fue el dispositivo que más se tardó en la historia de tener en la Argentina en desbloquear. Sí, sí, Ulises, estamos de acuerdo. Recién decíamos, Ulises, que si no fuese por vos, por el empuje y por el compromiso que tenés por el esclarecimiento de la muerte de tu hermana, seguís empujando a este carro cuesta arriba, a como de lugar, si no fuese por tu insistencia, yo no sé en qué estaría la investigación. La verdad que sí. Pero también, vos siempre señalás como principal responsable a Rigoni. ¿Cómo te pega esta información acerca de que ahora van a entrecruzar los datos y uno de esos investigados va a ser Rigoni, finalmente? Sí, a ver, yo siempre lo dije que Rigoni es el que asesina a Natacha, y está la explicación de la perit que nosotros presentamos en el informe, donde está toda esta explicación de que se encuentra Natacha en los cornetes de las fosas nasales abundante de cocaína, y que no es compatible con una inhalación voluntaria, sino al revés. Con una inhalación involuntaria, significa que en el estado de conciencia, con una Natacha desmayada, Rigoni le puso más droga, uno sigue respirando hasta producir la muerte, ¿no? Esto lo dijo la médica, no lo digo yo, y nosotros con este informe pedimos la indagatoria de Rigoni por homicidio calificado por envenenamiento. Así que era hora que se investigue a Gonzalo Rigoni, que no sabemos dónde está, y también a Marcelo Crescini, porque Marcelo Crescini es uno que también se hizo el volumen en esta historia, jamás me llamó... ¿Quién es, Luis? Sí. ¿De quién es? Acá tenemos Rigoni, sí, el dueño de Zanadu, estaba en ese lugar, se acostó con Natacha o intentó hacerlo, Raúl Velastici Duarte, el productor de Nacionalidad Paraguaya, por más que él se ofenda, lo digo, porque esto remite a la memoria de la gente. Ahora, Crescini, no sabemos, digamos, para el público no sabemos quién es, porque no estaba la noche en la que supuestamente matan a Natacha. Marcelo Crescini fue conector de este plan para matar a Natacha. Marcelo Crescini es amigo de Elisa Vera, es la persona que le presenta a Gonzalo Rigoni a Natacha, o sea, le dice, mirá, tenés este lugar que es para lo que vos buscás, me parece que es Zanadu, y le da el contacto de Gonzalo Rigoni. Lo conoce porque Elisa Vera la lleva a Natacha a comer a su bar que tiene allá, que se llama bar La Tianeata, allá en Tigre. Él, Crescini es un empresario importante, tiene un paseo de compra, tiene una guardería náutica donde Rigoni es cliente de Crescini. ¿Y él declaró en la causa allá? En su momento sí, también declaró una vez sola, como todos, nada más, pero siempre yo apunté y estoy seguro que él fue parte del plan, como el policía, él cumplió su rol, que era mandar a Natacha a la boca del lón o a la boca del tigre, porque después le ofrece otro lugar que se llama La Posada, es más, lo declara Crescini, y yo después investigué que La Posada también la manejaba el Goni. Es decir, Natacha, si ibas a Natú o a La Posada, iba a terminar Natú. ¿Era lo mismo? ¿No le habría ocupado Crescini en este plan, Ulises? Crescini fue el que le dio un clima de confianza a Natacha cuando va a ese bar acompañado de Elisa Vera, Benesic y Duarte. Claro, como un intermediario, un intermediario. Sí, y después lo que hace Crescini es invitar a los mismos protagonistas a su casa tres días antes de la muerte de Natacha. El martes del 19, mirá qué casualidad, los invita a todos a su casa, genera clima de confianza. ¿Quiénes son todos? A ver, con Melachique Duarte, Elisa, Natacha, todos los que habían estado cenando en el bar La Tía Nieta donde él es dueño. Al generar clima de confianza tres días antes, le pasa, el contacto de Rigoni y a las tres días pasa lo que todos sabemos. A ver, Ulises, a ver, más o menos lo que explicás está claro. A mí nunca me quedó claro cuál fue el móvil. ¿Por qué mataron a Natacha Jai? ¿Cuál era el peligro? ¿Contra quién iba? ¿Quién tenía, digamos, miedo de que ella siguiera hablando? Ese sería, digamos, me parece el objetivo, porque hay que entrar a buscar a partir del móvil que llevó a la muerte de tu hermana. Sí, a ver, Natacha era un dolor de huevos para mucha gente. Natacha se había metido en la causa independiente. Eso es el tema. Y se la pasaba en Twitter poniendo toda la información de ese tema, donde apuntó también a varios periodistas. Y yo después me enteré que un periodista le estaba haciendo contrainteligencia a Natacha. Obviamente que no lo voy a nombrar. ¿Le estaba haciendo qué? Contrainteligencia. Contrainteligencia. Para verle cuáles eran sus pasos. Esto me lo entré una persona en común con este periodista. ¿Pero un periodista de los que ella, digamos, nombró? Sí, mencionó esa noche. En la noche de Mirta. Entonces, vos fijate el miedo que había con Natacha que la mandaron a seguir. ¿Me entendés? La verdad que era un dolor de huevo para mucha gente. Y también sostengo que acá pusieron plata varios para matar a Natacha. Ah, qué feo lo que acabas de decir. Tremendo lo que acabas de decir. Ulises, pero... ¿Vos decís que se armó una cooperativa para matar a tu hermana? Exacto. Claro. ¿Cuánto vale pagarle al sicario Rigoni para que maten a Natacha? Bueno, ¿vale esto? ¿Ponemos un poquito cada uno? ¡Horri! ¡Listo! ¡Tremendo! ¡Ay, Dios mío! Ulises, sí, Mati. A ver, tenemos que hablar un poco de este plan. Este plan macabro que en cierto modo hoy empieza a salir a la luz por este informe de la tablet. Seguramente tiene algunas fallas. ¿Cuál fue la falla que encontraste en este plan para ir bien con los objetivos que vos tenés en tu mente? Bueno, vayas, hay un montón. Por eso todo me lleva a pelear hasta las últimas consecuencias. Ya la primera, número uno, es que yo estaba en Brasil. Esto pasó sin que yo esté acá presente. No es casualidad porque la verdad era un vulnerable. No había un familiar cerca. Yo tenía otra hermana que estaba en México. Mi hermano y mi mamá vivían en Santa Fe. O sea, fue bien craneado que se tenía que dar cuando ella esté sola. La segunda, nadie se puso a mi disposición. Pero Ulises, perdón, ¿pero no solía pasar esto? ¿Siempre estaba acompañada Natacha? ¿Por qué lo marcás como que era el momento para hacerlo? Mirá, yo la última vez que me fui de vacaciones, y esto lo estoy tratando en terapia también, me fui a Brasil y volví sin mi hermana. Yo desde Brasil, desde el 2019, que no me pude ir de vacaciones. Mirá cómo quedó mi cabeza. Sí, sí. Y entonces, para que esto entiendas lo fuerte que fue, y yo siempre acompañaba a Natacha a todos lados. En el único momento que me fui a despejar la cabeza, Natacha la mataron. ¿Entendés? Sí. Porque sabían que su hermano la acompañaba, y yo no me drogo. Yo no me drogo. Entonces, conmigo no me iban a poder hacer lo que hicieron esa noche. Y ninguno me llamó para ponerse a disposición. Por eso Marcelo Crecini es parte del plan. Porque si vos no hiciste nada, me tenías que haber llamado. Hola Ulises, perdón, lo lamento. No sé, algo. ¿Querés venir a mi bar, a la tía de nieta? Así charramos y te cuento todo lo que yo vi para ayudarte en esta investigación. Bueno, eso que tendría que haber ocurrido, no ocurrió. ¿Y sentís que Lisa Vera también es parte del plan? A ver. Lisa Vera, yo tengo un pensamiento que no la puedo acusar de algo que yo no tengo prueba. Sí me parece muy raro que es la persona que le presenta a Marcelo Crecini. Y yo me acuerdo que Natacha ese día, el 14 de febrero, porque yo estaba acá con ella, me dice, Lisa Vera me está insistiendo para ir a comer a este lugar a Tigre. Y yo no me olvido más de que Natacha me diga insistiendo. Me queda como algo raro. Y después me llama mucho la atención que decía que era la hermana de la vida, Natacha. Y en todos estos años jamás escuché a Lisa Vera pedir justicia por su hermana de la vida. Ni en redes sociales, ni en ningún programa de TV. Entonces, la hermana de la vida no era. Pero Ulises, si ahora está viendo el programa, Lisa Vera seguramente va a salir a responderte algo. No, pero a ver, yo no voy a repetir. Yo no apunto a Lisa Vera, yo apunto a Gonzalo Rigoni, que es el que mata a Natacha. Seguro. Quizás Lisa Vera también pudo haber sido engañada por Marcelo Crescini y fue como la carnada de llevar a Natacha. Quizás Lisa Vera no sabe lo que después iban a hacer. Quizás Lisa Vera fue engañada por Marcelo Crescini, que es el que manda Natacha a la boca del león. Está bien, Ulises, pero si vos decís eso, que también es coherente lo que estás diciendo, de que Lisa no sabía de este plan, ella le presentó a Velastiki, digo, no sabía del plan. Pero si no sabía, tu hermana parece muerta, era tan amiga, ¿por qué nunca, nunca en estos cuatro años te llamó? Bueno, ella me acuerdo que se enoja porque yo bajo del avión y lo primero que digo es, hablen con Lisa Vera, que es la que le presentó a esta gente, pero yo no lo dije desde el dedo acusador. Lo dije desde el lado de ir desmenuzando lo que pasó, es como si la gente se le hubiese presentado a Tartu. Y bueno, yo tengo que decir, pregúntela a Tartu. Y ella tomó eso como un enojo y se sentó con Rial, que era enemigo de Natacha, y empezó a contar intimidades sin preguntarnos a nosotros como familia en un momento tan delicado. La verdad que se manejó muy mal. Ahora, Lisa también era amiga de la otra parte involucrada, de Rigoni, de Velastiki, de Marcelo Crescini. ¿Era amiga de ellos? ¿Esa amiga de ellos? Sí, Lisa. Lisa es amiga de Crescini porque Marcelo Crescini, 15 días antes del Día de los Enamorados, se festejó el cumpleaños de Lisa Vera en Palermo, donde Natacha fue, y estaba Marcelo Crescini, yo no lo conocía a Marcelo Crescini, después me enteré que estuvo, porque viste que cuando vos estás en un cumpleaños primero, no te presentan a todos. No. Hay gente que ves y después, ah, mirá vos, estaba y ni sabías. Con respecto a lo que estás diciendo, Ulises, yo tengo una grabación hecha por Natacha Hay, donde nombra al periodista que la mandó a seguir, puntualmente, lo dice de primera, de primera, y si querés te lo pongo a disposición, por supuesto, hacé lo que vos quieras con la grabación, pero yo te la doy. Sí, sí, por eso te digo que... Ya sabrás, no quiero nombrar, ya sabrás de quién hablamos, ¿no? Sí, claro. Porque tu hermana estaba molestando a un pariente directo de esta persona, y justamente la mandó a seguir. Bueno, no me meto, está bien. Ahora que... Está bien. Que la hayan mandado a seguir, que la hayan mandado a seguir, de ahí a que alguien haya asesinado a Natacha, hay como un trecho, ¿no? Ven tú. Mirá, explícaselo a Natacha, si te puede escuchar, porque eso lo dice Natacha, mirando a cámara. Pero ella lo sentía como una amenaza a su vida. No, ella es el desarrollo del porqué de todo. Dios mío. De talla, y se lo voy a dejar a varios muchachos, porque yo no sé si me aflojan los bulones de vuelta, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno. A ver, Luis. Ay, Dios santo. Bueno, sí, sí, dale, dale, Diego, dale. Quiero sumarle una pregunta a Ulises, para entender este mundo intrincado, ¿no? De un montón de nombres que rodeaban a Natacha. Raúl Belastiqui Duarte, el productor que oficia de enlace, que la lleva a Sanadú, de hecho llega con él. En las últimas horas hablé con él, me dice, yo lo voy a denunciar... ¿A quién? ¿A Ulises? A Rigoni, voy a pedir el desarchivo de la causa que se le había iniciado por trata de personas, recordemos, ese lugar es de Rigoni, y en ese lugar han ejercido la prostitución. Eso está probado y dicho por todos, de hecho ha declarado una chica luana que estaba, digo, por esos fines, en ese lugar. ¿Cómo explicas, Ulises, que Belastiqui sea investigado por la justicia, pero al mismo tiempo vaya en contra de Rigoni? Mirá, yo por eso todavía no me voy a juntar, ni me juntaría, pienso yo, con él, porque es una persona que está investigada en esta causa que no se cerró y es muy empantanada. Por lo tanto, yo no sé quién es Belastiqui Duarte y si apunta contra Rigoni, me parece correcto, porque Rigoni es el que la mató a Natacha, pero yo no voy a hacer alianza con alguien que en un momento cometió un falso testimonio y quedó sobreseguido por un error técnico. Él había dicho lo del teléfono, te referís a lo del teléfono, que él dijo yo nunca toqué el teléfono y después apareció la cámara viendo claramente cómo trasladó el teléfono de la habitación al auto de Natacha, ¿no? Y para que se entienda, él queda sobreseguido porque no le leen las consecuencias del delito y no le hacen hacer el juramento por decir la verdad. Es decir, queda sobreseguido por un error técnico de la justicia. Pero él dice que lo amenazaron para no hablar. Entonces está tapando una parte, si no cuenta toda, tiene que contar. Entonces hay una verdad que no la quiere decir. Es un tipo raro, Belastiki Duarte, que juega, que va a hablar y nunca habla, ¿viste? Es un tipo raro, es un tipo raro. Ulises, igual todo es raro. Porque vos mencionaste que tres días antes de la muerte de Natacha, Natacha se junta con Lisa y otro grupo de gente, no sé si nombraste a Belastiki, en la casa de Crescini. Exacto. Entonces eso también es una llamada, es como algo como raro, porque ya se junta con esta gente que después terminan siendo aliados de, bueno, del dueño de Sanadú. Sí, porque mirá, Lisa, ponele que se enoja conmigo, porque no sé, aparte igual te podés enojar con, yo perdí a mi hermana, o sea, vos sos la enojada, yo perdí a mi hermana y vos sos la enojada, cuando va lo de Rinal. Eso es la verdad insólito. Y de última, ponele que Lisa, no sé, se tomó mal que yo diga, es la que debe hablar. Y sí, si le presentaste a toda la gente que terminó con su vida, ¿a quién cree que nombre a Luis Ventura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!